Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy José Wilds, en el video de hoy amigos les voy a mostrar, es que no se como decirles porque esto lo que les voy a decir ya es algo que paso hace mucho tiempo, bueno no hace mucho tiempo sino hace algunas semanas y es el nuevo color de la BMW S1000RR, esa moto que nos ha acompañado vaya que prácticamente al principio del canal y hasta donde estamos ahorita y tiene un valor sentimental muy grande para mi esa moto porque como les digo marca un antes y después y pues bueno se los voy a mostrar, aquí estamos en el garage de Wilds Pro donde guardo normalmente el Supra, como pueden ver ya está casi terminado, como yo hice un video en este canal mostrándoselos, todo destruido y ahorita pues ya hace casi, el garage ya está remodelado, solo falta subir hacia arriba más paredes para la casa y eso, pero bueno si quieren ir a ver los avances y todo eso vayan al canal de Wilds Pro y de vez en cuando yo les estaré subiendo un videito, pero pues bueno esta es la puerta del garage, esta es la entrada como pueden ver y pues bueno vamos a abrir el garage para mostrarles y pues bueno así es por dentro, como les digo vayan al canal de Wilds Pro para que vean un tour como más detallado pero pues bueno a simple vista podemos ver el Supra, la line del Pro Arts que por fin ya está armada y el 350Z del Chuy, los tres coches y el Fitman Missile que también en mi coche y acá tenemos por las demás cosas ¿no? la bici, una de las bicis que tantas que tengo, la Honda, por acá tenemos la moto de Cross, no sé si la pueden ver, por acá por allá tenemos otra bici, la bici del set de grabación, me la traje momentáneamente ya hace falta llevarla al set porque pues esa bici es del set de grabación adorna muy bonito en el set de grabación y en vez de que está aquí abandonada como las demás, mejor prefiero tenerla en el set de grabación porque como les digo adorna muy bonito y por acá, acá tenemos pues más bicis y en esto que está envuelto con papel higiénico que ya saben el típico método del papel higiénico porque para el Supra ya tengo una funda para taparlo pero es muy grande para tapar la moto entonces pues bueno la tapé otra vez con un pedazo de servilleta porque como hemos estado grabando para Wills Pro y varia gente que sigue mi canal está suscrita a Wills Pro y ve los videos pues no quería que se como que se spoileara ¿no? como les digo yo quiero hacer un video especial para mostrárselas porque si se me muestra antes de que yo se las muestre en un video mío pues se arruinaría prácticamente como la sorpresa entonces por eso es que la tapo no es como por hacer morbo y eso pero es por eso por la que yo tapo la moto para que no se vaya a ver cuando grabemos videos de Wills Pro o historias de Instagram o varias cosas entonces por eso la tapé y ya lleva varios tiempos aquí tapada como una semana prácticamente ya casi y le puse todo esto arriba para que no se porque como que se iba desdoblando el papel entonces vamos a desenterrarla porque vean está tiene varias cosas entonces vamos a quitar esto vamos a ponerlo por acá bueno yo creo la destapo y ahorita ya la destapamos está ahí atrás hay que abrir la puerta del garage y vean nada más ahí está tapada yo creo ya la vieron en la miniatura el color pero pues bueno yo le quise hacer un poquito a la mamada ¿no? y pues bueno amigos voy a proceder a destapar la moto bueno amigos ahí va vamos a proceder a destaparla de este papel higiénico de hecho ya se ve como que se le estaba pegando pues bueno ahí la tienen color azul ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, como les digo, color azul, vean, así la ven un poquito mejor. Es un color, como les decía, un tono como azul pastel y me gustó demasiado, me gustó demasiado cómo quedó. Me gusta, obviamente, me gusta muchísimo más que el color verde como el limón que tenía antes, que no me gustaba tanto. Y este color, no sé si lo logren reconocer, pero este color ya lo teníamos en un coche. Si no saben en cuál, lo teníamos precisamente en el Viper. El Viper cuando era de este color y era mitad de este azul y mitad negro, solo que ese era color mate. Y este ya es totalmente gloss, es un azul ya gloss, ya quedó súper bien. Me gustó demasiado cómo quedó. La salpicadera en vez de pintarse el color se pintó negra. Los escapes ya se pintaron. Todo esto ya está en negro gloss. Era algo que antes estaba en negro mate. Y también se le hicieron bastantes detalles. Se le arreglaron muchas cosas. Como pueden notar, algo muy importante es que ya se le quitó el portaplacas. Algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. De hecho, por acá lo tengo. A ver, está bien. Por acá. Vean, acá también tengo el de la Honda. Vean, acá tengo el portaplacas. Por fin ya se lo pude quitar. Y aquí está el portaplacas de la Honda, que también ya se lo habíamos quitado. Entonces, ya tenía muchas ganas de quitarle también el portaplacas prácticamente desde que se compró esta moto. Y vaya, me gustó mucho el resultado, amigos. Se ve espectacular este tono de azul. Y se ve muy bonita, sinceramente. Es un cambio que ya quería hacer desde hace mucho tiempo con esta moto. Y vean, quedó muy bonita. Obviamente, se le borraron los logos del BMW y de S1000RR. Pero, en mi opinión, quedó más bonita así como toda Lisa. Sin ninguna especie de logotipo o algo. Y, pues nada, amigos. Vean cómo quedó. Ya también es algo que les he prometido desde hace años. Desde, prácticamente desde que se las mostré. En algunos videos les he dicho de que ya la iba a modificar. Que ya le iba a cambiar el color. Ya le iba a quitar el portaplacas. Y no lo había hecho prácticamente por tiempo. Pues casi no he tenido tiempo. Pero, pues bueno, ahora que ya lo tengo. Pues ya, aproveché a hacer todo de una vez. Cambiarle el color. Quitarle el portaplacas. Arreglarle algunos detallitos que traía. Mejorar algunas cosas. Detallar los faros. Muchísimas cosas. Y, pues nada, amigos. Así quedó finalmente la BMW S1000RR. Espero que les haya gustado cómo quedó, amigos. Porque a mí me fascinó totalmente. Y, pues nada, amigos. También este video va dedicado a las personas. Que no confiaron en que se le podía hacer mucho a una moto de escala. Porque muchas las consideran como motos de juguete. Pero, básicamente a eso me dedico. Me dedico a modificar coches a escala. O de juguete, como le quieran llamar. Coches coleccionables. Y vean cómo quedó. Vean el resultado nada más. Vean. El tono no se ve muy bien en cámara. Como en la vida real. En la vida real se ve un poco más fuerte. De hecho, voy a tomar una foto. Yo creo que con la cámara se va a apreciar un poco mejor. Porque en video ya ven que está un poco loca la cámara. Pero, pues bueno. Y aquí les voy a poner la foto para que vean cómo se ve más o menos en la vida real. Que en la vida real nunca se va a ver igual que en video. Eso ya es prácticamente lógico. Pero, pues nada, amigos. Así quedó la BMW. Y espero que les haya gustado el resultado. Yo, sinceramente, estoy fascinado con el color. Vean. Así más o menos se ve. Un poco más oscura, vean. Así más o menos se ve en la vida real. Pero, pues nada, amigos. Por fin ya pude mostrárselas. Y, pues nada, amigos. Yo creo que hasta aquí ya voy a concluir con este video. Este video lo han esperado mucha gente que les gusta de esta moto. Y que, como les digo, les llevo prometiendo durante mucho tiempo. Por fin ya se les cumplió. Se los cumplí. Y cumplí mi palabra. Y, pues nada, amigos. Como les digo, yo creo que hasta aquí ya voy a concluir con este video. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué tal les pareció. Y, pues nada. Yo soy José Wills. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye. ¡Suscríbete al canal!